Agradecerle la distinción, por favor, con la cual yo no contaba, que me une aún más a esta familia antisecuestro y antiextorsión. Yo digo con todas sus letras que soy miembro de esta familia en una doble condición. La condición de ministro, ya tres años contándolos a ustedes, los miembros de esta dirección, como mis compañeros exitosos, exitosísimos de trabajo. Y ahí tenemos entonces una primera conexión de cotidianidad, de buenos resultados. Una dirección que puede hoy decir que Colombia pasó de 3.500 secuestros a principios del siglo XXI por año, a lo que llevamos hoy un poco más de 25. Es decir, hemos solucionado el tema del secuestro, si fuera en términos estadísticos, en un 99.2 por ciento. Nos falta ese 0.8, para eso estamos. Pero el camino recorrido muestra que hemos adquirido las capacidades técnicas, humanas, la confianza de la comunidad, la confianza de las víctimas y de sus familias para poder actuar coordinadamente con otras autoridades de las fuerzas militares, de la Fiscalía, del Estado, pero siempre con el ánimo de erradicar este terrible delito. Y la segunda manera de conectarme con ustedes es que también he sido víctima. Precisamente en ese año 2000, cuando hubo 3.500 secuestros en Colombia. Yo sé lo que las familias sienten cuando pierde la libertad de uno de los suyos contra su voluntad, cuando es secuestrado. El secuestro es peor que la muerte, porque la muerte, aunque genera dolor, genera certidumbre en el dolor. El secuestro genera incertidumbre, que es lo peor que puede albergar un corazón humano. Incertidumbre sobre dónde, cuándo, cómo, si está vivo, si volverá o no. Y esas preguntas acaban, erosionan el corazón humano. Saca esa cantidad de preguntas, lo peor de la condición humana. Es, por lo tanto, el secuestro un delito malo para la sociedad, pero malo también para las personas. Por eso, tantas víctimas de secuestro que nuestra dirección ha podido volver a traer a sus casas, sanos y salvos, con los secuestradores a disposición de la justicia. Es un aporte a la tranquilidad de esta sociedad como ningún otro. Cuando veo a nuestros hermanos del Ecuador, de la policía, aquí entre nosotros, entiendo exactamente cuál es el dolor de esa sociedad colectivamente por lo que les ha sucedido en materia de secuestro. Por allí pasamos ya nosotros. Y en mi caso entiendo perfectamente el dolor del presidente Moreno, de su gabinete, de su gobierno, de los familiares de los secuestrados, de la prensa en el Ecuador, de la prensa en el mundo, pero sobre todo de la sociedad ecuatoriana, doliéndose de un delito que creían lejano, que creían imposible y que hoy desafortunadamente ensombrece y llena de dolor a familias ecuatorianas y al pueblo ecuatoriano todo. Por eso, desde aquí con ustedes nuevamente a las fuerzas, al gobierno ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, mi mensaje de plena colaboración. Sabemos por lo que están pasando. Tenemos esa dolorosa experiencia que nos ha hecho buenos en poder luchar contra ese delito. Quienes hacen todas estas fechorías tienen dentro de su misión hacer que peleemos Ecuador y Colombia, que no haya cooperación para que el narcotráfico haga de las suyas, la minería ilegal haga de las suyas, el secuestro extorsivo haga de las suyas. No vamos a permitir eso. Nuestras fuerzas unidas, nuestros gobiernos cooperando y nuestros pueblos como hermanos frente al delito. Lleven ese mensaje, por favor, a sus fuerzas, a la que pertenecen y a las demás y al gobierno. A las colonias que hoy están aquí, que me han recibido tan calurosamente mi felicitación, este ejercicio de estar luchando por la libertad personal de los colombianos requiere el apoyo de las familias, de las esposas, de los esposos, de los hijos, de los padres. Por eso, general, lo felicito. Esta es una iniciativa y a su esposa Tatiana por reunir a las familias, hacer que nos sintamos no solo compañeros de un trabajo glorioso, bien hecho, exitoso, sino compañeros de una causa a través de nuestros seres queridos, de los seres queridos, afortunadamente con nosotros hoy. De manera que felicitaciones por estos 20 años. Cuenten con mi testimonio permanente de admiración a este grupo porque lo he vivido. Recuerdo al Capitán Penilla, hoy general, al exgeneral Martínez, todos ellos, a mi general Naranjo, a mi general Arango, que estaban en aquellos tiempos empezando esta dirección en el año 2000. Los recuerdo con inmensa gratitud como lo hace mi familia. Resaltar también, en general, que hay mujeres muy importantes en esta dirección, en la subdirección, en la dirección de escuelas, en el Meta. No está la directora del Meta, de Gau la Meta. Esa oficial, salúdenmela especialmente, que en estos meses que lleva en la dirección, ha podido sobre todo rescatar bebés que habían sido arrancados de las manos de sus madres en la zona de jurisdicción de esta oficial que merece todo el reconocimiento. Y a todos, mi abrazo de agradecimiento por lo que han hecho en lo personal y familiar, de felicitación por lo que han hecho por el país y de augurio de que cumplirán muchos más años con menos trabajo, pero más capacidades y más entrenamiento para que este delito nunca más vuelva a estar en los hogares colombianos. Felicitaciones y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.